Bueno, yo pienso que los que trabajamos en los medios de comunicación no podemos vernos como integrantes de un solo medio. Si las redes son un medio, pues tú tienes que adecuarte también. Yo, por ejemplo, no me veo como una figura solamente de la televisión, yo me veo como una figura de los medios. Puedo estar en radio, puedo estar en teatro, puedo hacer cine, puedo hacer televisión, puedo estar en radio. ¿Tú crees que la televisión está en crisis? La televisión está, no en crisis, yo diría que es en una evolución propia de la época que estamos viviendo. En su momento fue el telecable, ahora son las redes sociales, pero no creo que desaparezca. Sí tenemos que readecuarnos, eso sí. Sí sabemos que hay personas en las redes sociales que tienen personajes sumamente fuertes. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, la Kisti. ¿Tú sabes quién es la Kisti? No, no la conozco. La Kisti es un transgénero que tiene muchos seguidores. Yo conozco a Chacata. A la Chacata también. Pero la Kisti no. Pero la busqué porque tengo que saber quién es. ¿Qué te opinas de ese tipo de personajes que se hacen virales en las redes y han comenzado a tener una importancia en las redes, ya que en la televisión no lo pueden hacer? Son personajes y la gente los sigue, la sigue, se divierte. Igual que en la televisión, yo no lo veo ni bueno ni malo. O sea, es producto del medio y cada quien realiza su contenido según lo que quiere. Para mí eso es humor. ¿Tienes un proyecto? Vienen por ahí, vienen por ahí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.